Gracias por ver el video. 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 No pongamos el nombre, más de que sin instituciones, está manejando cultivares de avena que se generaron hace 60 años. No ha habido evolución a mejorar el campo del área temporaliana. Hay opciones mejores que la avena, como viene siendo la cebada imberbe, algunos verticales, e inclusive hay arbences nativas que no funcionan mejor que los que están dando ahorita como insumos. Esas arbences, de acuerdo a las condiciones climatológicas, ellas nacen, producen y es un forraje de muy buena calidad, tal como es la simpsia a plensitaus. Es un forraje de muy buena calidad, que tiene inclusive más energía que el grano del maíz. Bien, hablando al respecto, hay más alternativas, pero el gobierno no ha puesto los ojos en la caja de Pandora, porque el área temporal tiene muchos recursos para generar ingresos hacia el campesino. Y es un forraje de motivar el arraigo al campo, ya que ahorita no hay arraigo en el campo por parte de las generaciones modernas. Y se ve que el agricultor, que es una persona ya desde la edad avanzada, está atomizando la tierra para poder sobrevivir, porque no hay proyectos gubernamentales que motiven el arraigo al campo. ¿Cuál puede ser uno de esos planes para arraigar, verdad? Miren, Aguascalientes tiene potencial para producir semillas de pastos que pueden ser exportadas. Semillas que tienen gran valor económico y bajo condiciones de temporal, Aguascalientes tiene la calidad territorial, calidad de clima, y por supuesto para el gobierno puede ser productor de semillas. Pero ¿qué es lo que sucede? No ha habido algún proyecto que nos lleve a manejar esas especies, ya que inclusive esas especies nos ayudan a cosechar agua. En el 2006, perdón, en el 2003, el Inifarra estaba manizando un millón, verdad, que era de cosechar agua y recuperación de áreas degradadas, con cobertura de pastos, y eso se abandonó. ¿Qué es lo que sucede? Que el pasto también podemos integrarlo a una cadena de valor, generando borraje, generando semillas para su venta, inclusive para exportación, y también puede ser incluido en la industria. Ya que Aguascalientes no tenemos bosques naturales, más sin embargo, sí tenemos mucho pasto que año con año lo incendiamos, y con ese pasto se pueden generar maderas artificiales. ¿Por qué deben ser los planos gubernamentales y las instituciones educativas? Tenemos tecnológicos que pueden hacer investigación para formar maderas artificiales con los pastos y algún polímero, que formen conglomerados, y ahí salvamos las necesidades de madera. Con madera artificial. Entonces, sí hay oportunidad de producir y hacer valer los productos que genera el área agropecuaria temporalera. Pero es cuestión de poner algo de visión, y que el sector gubernamental invierta, y que trabajen de manera interdisciplinaria. Las instituciones educativas, las de investigación, y las que toman decisiones aquí en el Estado de Aguascalientes. ¿Para qué? Ahí cosechamos agua, evitamos la erosión, generamos recursos, generamos motivación para que haya raíz en el campo. Entonces, digo, ¿a qué manera de sobrevivir y de llegar a algo que le llame de interés el campo, hacia las nuevas generaciones? ¿Se han intentado reunirse con el titular de la CEDRAE, por lo menos, y si de uno, ¿qué les ha dicho en este sentido? Mire, conozco a estas personas que llevo, y yo los identifico a todos los directivos de las instituciones en el sector agropecuario. No me he reunido con ellos, porque es difícil lograr una charla con ellos, porque nosotros somos ciudadanos civiles, que queremos motivar. Yo he trabajado en varias facetas en mi vida, por todas las semanas en el sector agropecuario. Si me atrevo ahorita a plantear esto, que estoy comentando a ustedes, yo establecí un proyecto productivo como en el sur de Zacatecas, en el área muy determinada, que es Pinos, Gloria de Ángeles, Villegonzales, Ortega, pues establecí un proyecto productivo, y hasta ahorita tiene ese proyecto 30 años trabajando, y sigue viviendo. Ese proyecto fue el motivo de que los pavimentaran la carretera que va a Tierra Blanca, hasta Villegonzales, Ortega, a raíz de ese proyecto, producido. Ese proyecto productivo establecido en Zacatecas que está trayendo los beneficios a Aguascalientes, porque Aguascalientes importa agua convertida en producto hacia la industria lechera de Tierra Aguascalientes. Entonces creo que aquí podemos establecer proyectos de ese tipo, de esa gama, que traigan bienestar al sector agropecuario, y que generen arraigo al campo, y que sean rentables. Y comenta, falta visión, no hay visión entonces. Eso es lo que estamos tratando de motivar, que tengan visión, y que trabajen de manera interdisciplinaria, con la creatividad y con el recurso que tenemos. Aguascalientes ya le dice mención, tiene potencial en la media temporada, para producir forrajes con especies naturales, tiene capacidad para producir forraje, con especies introducidas, como vienen los hornos por sudán, la rapadura cabena, tiene capacidad para producir avena, cebada, pero la vida en un libro. La nena es un genotipo que se generó hace 60 años, necesitamos actualizar, necesitamos evolucionar, arras en el campo, arras en el campo. Yo digo, hablo yo con confianza, con conocimiento de Causa, y porque he establecido, no nomás ese proyecto, digo, establecí también proyectos, bajo condiciones de riego, conozco que tiene el área líquida, establecí un proyecto que, ha sido el único a nivel mundial, la generación de animales, de tur de línea, bajo un año de traeras indignadas, con cercos eléctricos, que nadie lo ha tenido, a nivel mundial. Fue aquí en la réplica que se generó, y fue en el Rancho Gómez. Entonces, yo hablo con conocimiento de Causa, y quiero yo mediante esta charla, que haya sensibilidad hacia el campo, que se motive. Aquí, mis compañeros, me invitaron a participar con ustedes, yo les agradezco, que me escuchen, creo que hay potencial humano, para salir adelante, no nomás ahorita, que se me presentó esta crisis, sino hay que ser futuristas. El MIFAP, lo conozco porque trabajé yo 32 años allí, tiene información archivada, que puede ser aplicada, en el sector agotecuario, del área de la zona, tanto en riego, y principalmente en el sector. yo les invitaría, para que motiven, a las instituciones, a que se sensibilicen, para que, pues llevar esto a buen vino, poder cosechar agua, poder producir, generar arraigo al campo, y que haya futuro, y que haya futuro aquí, en el sector de los servidores. ¿El nombre cuál es? Mi nombre es Jesús Espinoza, con el servidor. Gracias. 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 Gracias.